Bueno, muy emocionado, por todo, yo sé que la gente de Libertad siempre nos ayudó, siempre estuvo poniéndole el hombro también a cada actividad que planteamos, porque si no era el apoyo de vecinos, amigos, jugadores, familia, empresa, no podíamos mantener nueve años, que ahora estaba recordando Facebook videos hace nueve años cuando empezamos, y bueno, y siempre con desafíos nuevos, algo que fue creciendo, por suerte podemos llegar a la televisión, digamos, nacional, y eso también nos dio repercusiones y nos enfrentó a desafíos, bueno, la última participación, lo que fue en el programa Trato de Hechos, también nos abrió la puerta también a que más gente se interiorizara de lo que es el proyecto, recibimos la donación y cuando no pudimos, ahora pudimos porque somos varios los que formamos parte del proyecto, cuando por el tema de la pandemia todavía no hemos podido estructurar el funcionamiento de esa camioneta, más que nada la tuvimos para colaborar con las huellas populares. Bueno, en la previa ya había tenido la noticia de Laura, que bueno, que nos enfrenta a un desafío mucho más grande, que es el de armar un complejo deportivo. Nosotros hasta ahora teníamos las clases en San Isidro, que gracias al apoyo del mini básquetbol y el básquetbol femenino, no pudimos tener un horario también para el Street Basket Libertad, pero no contamos, claro, con un espacio y el proyecto es hacia puertas abiertas, ¿no? Entonces, ahora con esto, bueno, nos pone un nuevo desafío, nuevas responsabilidades, entonces, bueno, muy emocionado porque también viene una familia amiga que conoce el proyecto de hace años, bueno, y entonces, como decía, desafío, responsabilidad, y bueno, y esta hermosa noticia que vamos a tener un predio, en este momento es un campo, pero como siempre apelamos a la solidaridad de los amigos y las familias para llevar a cabo cualquier actividad del Street Basketball, bueno, vamos a estar de vuelta golpeando puertas, para que ahora trabajar, para trabajar en un proyecto deportivo, que no va a ser solamente básquetbol, porque el terreno es amplio, entonces, también, ¿no?, se me pasa por la cabeza el tema también de, si bien es un proyecto abierto a la comunidad, también a actividades de olimpiadas especiales, también vinculadas a otros deportes que también se pueden sumar a este espacio, crear un espacio para fútbol, voleibol, tenis, no sé, eso va a depender del tiempo, de los apoyos que tengamos, y bueno, el desafío es arrancar, en principio, bueno, reconociendo y agradeciendo de corazón, creo que también en nombre de todos los gurises que formamos parte del Street Basketball, esta colaboración, y bueno, y asumiendo la responsabilidad, invitando a todos, como acá la actividad del Street Basketball, invitando a todo aquel amigo, a todo aquel familiar, vecino, empresario, que quiera acercarse a colaborar, bueno, vamos a estar muy agradecidos. Ahí está. Bueno, Laura, ¿cómo surge esta idea de decir, bueno, a ver, tenemos ese pedazo de tierra ahí, lo donamos para el Street Basketball? No, 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 porque yo tengo acá mi casa, mis hijos, todos tienen casa, y entonces dije, bueno, qué mejor que quede para el pueblo, y que quede para él, que yo tengo toda la responsabilidad en él, en él, desde que lo conocí, y bueno, que quede para el pueblo, porque ya terreno tengo acá, y ya estoy, tengo 80 años, ahora ya no voy a la ciudad a nada, haré algo para estar allí algún día, un fin de semana, cuando él tenga una fiesta en su lugar allí, pero nada más. ¿Para qué quiero si yo no voy a ir? No voy a ir, porque no voy a ir, nosotros tenemos 80 años, y ya trabajamos, ya tenemos casa, hoy hicimos casa a nuestros hijos, y entonces, no preciso, no preciso, quiero que quede para la gente, para la libertad, para mi pueblo, para donde yo vivía antes, cuando yo era joven. Exacto, y aparte es donde, está muy cerca también, ¿no? El predio es detrás del Parque Clausol, es muy cerca de la continuación Morquio, allí en ese campo que hay. El barrio Pascual también, estamos muy unidos con el barrio Pascual, cerquita, cerquita. Sí, sí, bueno, veremos qué se va a hacer. Empecado. Empecado. Y lo bueno es que se hace una obra social, ¿no? Y sabemos que, bueno, y ahora el Street Vázquez va a tener un lugar de referencia, donde pasa. Y queda, queda para los demás, queda, porque la tierra uno no la va a llevar, y bueno, y la disfruten, que la disfruten los demás, lo que quedan. Y van a quedar mi familia, mi nieto, y la gente que queda. Bueno, es mejor que eso, nada. Mejor que eso, nada. Nunca creí que se me iba a hacer el sueño que siempre pensé. Toda mi vida es que yo, mi papá me dejó ese terreno, yo dije, esto tiene que quedar para algo, una capilla, para el fútbol, quiere quedar para algo. Porque yo, si no vendo, ¿para qué? Para nada. Para nada. Estoy más que conforme. Bueno, la verdad que la felicito, porque, digo, no siempre hay este tipo de actitud así, bueno, de decir, bueno, una donación tan grande, ¿no? Para una institución que se va a poder desarrollar, y que a veces lo más difícil es eso, conseguir un lugar, ¿no? Sí, una muchacha me pidió también un pedacito para una quinta ecológica, Graciela Parodi, que tenemos mucha amistad con ella, muy buena persona, conmigo. Entonces, yo también quiero dejarle un pedacito para que ella, una quinta como ella quiere. Y bueno, y ahí vamos a hacer algo, en un salón comunal algo va a salir. Porque no tengo plata, pero tengo mucha idea. Las ideas son muy importantes.